Si se ha escuchado, ha dicho cual cosa Eso lo dicen ya cuando termina casi el partido ¿Siempre que ha escuchado o siempre lo dicen al lado? Es la rita lo dicen acá Esto lo dicen al parque Oh vamos, quiero ver un gol de acá ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy del verde! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé!